Estoy un poquito afónico, estuve medio gripado, fui a pescar y me agarró el frío, fui a pescar y bueno, me tiró un poco, pero bueno, acá estamos. Lo que estoy haciendo en este momento es una línea para pescar manduva o mandubí, para pescar patí e incluso dorados, pero en este caso vamos a hablar para pescar manduva o patí. Esta es una boya ping pong, pero de tamaño grande, esta es la boya ping pong chica, esta es la grande, tiene que ser de color un verde limón, un fluvo. La idea es que el patí se pesca de noche, se suele pescar de noche y que el reflejo de la luna o la luz de algún muelle, Peggy la puedas ver bien. Bien, entonces tenemos línea madre del 50 y brazo alada del 50, transparente. Lleva dos bollas ping pong y lleva un mandale. La primera boya ping pong, a 15 o 20 centímetros, el ojal, este ojal va agarrado del moquetón que viene de la caña. La primera brazolada lleva un metro, la primera brazolada. Rotor resorte, mandale. Vamos a ponerla como estaba para que se pueda ver bien. Un metro veinte después va la segunda boya. Nudo corredizo, perlita, boya ping pong, grande, perlita, rotor, perlita y nudo corredizo. Calcula 90 centímetros más para que llegue a donde va a estar atado el mandale. La idea es que esta línea de flote quede fija en el lugar que vos elijas para tirar y buscar el patí o la manduga. La segunda brazolada de 80 centímetros. ¿Por qué? Porque no se tiene que tocar el anzuelo con el mandale. Entonces tiene que ser más corta la brazolada. La segunda de 80 centímetros, la primera de un metro. ¿Bien? Bueno. El tipo de anzuelo, le dicen ecológico o le dicen de manduga, es este. Muy clavador. Se pesca con mojarra, mojarra viva, mojarra muerta. Pero tiene mucho éxito el filet de bagra amarillo. Acá. Un filet chiquito de bagra amarillo. Tiene mucho éxito. Se busca pescarlo cuando el patí no está saliendo de fondo, de noche. Y tiene que haber un poquito de viento. Para que empiece a salir el patí. Entonces. Cuando no está saliendo de fondo. Lo buscas de flote. Tiene que salir de flote. El viento no va a afectar esto. Porque va a estar. La boya mandale va a estar anclado. En donde vos elijas colocar. Esta línea. ¿Bien? Acá tengo el planito. Ahora te voy a mostrar el planito. Este es el planito. Hacer una captura de pantalla. Y acá tenés todas las medidas. Para que puedas usarlo. Bueno muchachos. Mis amigos pescadores. Espero que les sirva. Y si quieren probarlo. Vas a ver que humo funciona. Y que lindo que funciona esto. Lo lindo. Hay mucha gente que le gusta pescar de fondo. No. Yo de flote no quiero. Pero cuando no está la pesca de fondo. Está de flote. Y cuando empezás a pescar de flote. Te vas a dar cuenta. Que también es muy lindo pescar de flote. Tengo amigos que decían. No. Yo pesco de reino. Pesco. Porque no. No me gusta la guayiquita. No me gusta. Y ahora son los más fanáticos. Así que bueno. Si quieren. Pongan un me gusta. Ahí la manito. Y nos vemos en el próximo video. 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 Y nos vemos en el próximo video.